Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Ortiz Torres, soy estudiante del Colegio de Postgraduados y voy a presentar un trabajo que se titula Ensayo para el establecimiento de especies arbóreas en suelos salinosódicos del Centro de México. Ahora, a manera de introducción, tenemos que el problema de la salinidad se estima que afecta aproximadamente a 1.128 hectáreas en el mundo. Esta condición se origina ya sea de manera natural o mediante la intervención humana. En el centro de México se ha presentado a partir de fenómenos naturales y antropogénicos que permitieron la acumulación de sales y la desecación de lo que ahora es el ex lago de Texcoco. Los suelos ahora expuestos presentan condiciones extremadamente salinas. Esta condición los hace muy difíciles de aprovechar debido al alto contenido de sodio, cloro y carbonatos principalmente, llegando a provocar tolvaneras que afectan las zonas urbanas y suman a la mala calidad del aire. Con el transcurso del tiempo, estos terrenos han sido y serán urbanizados, por lo cual es necesario encontrar especies alternas a las comúnmente utilizadas para mejorar la calidad ambiental. Diversos trabajos se han realizado para forestar estos predios y las especies que principalmente han utilizado han sido eucaliptos, casuarina y tamarix. Por lo cual, el objetivo del trabajo fue realizar ensayos para ganar conocimientos sobre el establecimiento de diversas especies forestales en suelos salinosódicos. Metodología. Tenemos que este trabajo fue realizado en un predio, previo cercano al ex lago de Texcoco, en el Colpos Campus Montesillo, en Texcoco, Estado de México. Se realizaron 50 cepas con dimensiones de 1 metro de profundidad y 60 centímetros de diámetro. El sustrato utilizado para rellenarlas se conformó de tierra agrícola, tesontle y estiércol composteado en proporción de 50-25-25. Y se generaron dos experimentos. En el experimento 1 se utilizaron pinos eugostrobus, pinos gregui, pinos leyofila y pinos ayacahuite, así como siri guajaba como una especie tolerante a la salinidad. Mientras que en el experimento 2 se plantó nicotiana glauca en cepas donde ya habían muerto plantas del experimento 1 y la cual es utilizada para la remediación de suelos. Para la plantación fueron utilizados 15 árboles por especie. 10 árboles se plantaron en cepas y 5 directamente en suelos salinosódicos. Como prácticas complementarias, se aplicaron riegos cada 5 días, manteniendo un 60% de humedad volumétrica en el sustrato. Así también fueron evaluadas supervivencia hasta los 280 días, contenido hídrico relativo en follaje, pH y conductividad eléctrica. En los resultados tenemos que en la parte más salina del predio se tienen altos niveles de pH y conductividad eléctrica. Así también se tiene una elevada presencia de sodio, cloro, carbonatos y sulfatos. Por otro lado, se realizó un análisis espacial del predio, como muestran las imágenes. Y en estas imágenes se puede apreciar las características contrastantes que se presentan en el terreno, en donde los extremos norte y sur presentan menores valores de pH y conductividad eléctrica. Ahora, en cuanto a la supervivencia, los pinos no resistieron la salinidad, pero se distinguieron dos grupos. En el primero, que se presenta en la elipse de la izquierda, se observa que pinos gregui y pinos eutostrobus fueron más sensibles a las condiciones salinas y terminaron por morir en menos tiempo. Aunque una planta de pinos eutostrobus sobrevivió debido principalmente a que esta fue establecida en una parte con menor salinidad y el pH que presentó fue de 8.45 y una conductividad eléctrica de 2.22 en la cepa donde estaba establecida. Esto puede considerarse también un umbral máximo de tolerancia para esta especie. Para el caso de pinos leyofila y pinos ayacahuite, éstas conformaron otro grupo que se observa en la elipse central y toleraron por más tiempo tales condiciones de salinidad, pero al final todos los árboles terminaron por morir. Finalmente, como especie tolerante a la salinidad, psirin guajaba fue la especie que sobrevivió por más tiempo y se muestra en la elipse a la derecha y tuvo una supervivencia del 70%. En esta diapositiva se presentan imágenes de las tonalidades que tuvieron las hojas de guajaba, así también se observa que se desarrolló de manera arbustiva y generó nuevos tallos, en donde el tallo principal con el tiempo tendió a secarse. La sobrevivencia de guajaba se puede explicar debido a que sus tejidos tienden a acumular sodio, el cual a su vez propicia el amarillamiento de sus hojas debido a la disminución del contenido de clorofila. Así también se ha encontrado que la acumulación de sodio y cloro en los tejidos promueve el aumento de prolina, lo que le permite desarrollar un ajuste osmótico que le permite tolerar tanto la salinidad como la sequía. En el experimento 2, se encontró que nicotiana glauca tuvo una supervivencia del 100%, mostrando incrementos en altura de 7.2 centímetros por mes y de 2.54 milímetros por mes en diámetro. Así también se observó que presenta varias etapas de floración y desarrolló una gran cantidad de biomasa radical, principalmente en lo que era la cepa. En cuanto a los resultados del contenido hídrico relativo, encontramos que hay un contraste fuerte entre las especies que resisten la salinidad, donde guajaba y nicotiana presentaron niveles superiores al 90%, mientras que en el caso de los pinos, que se ven en la gráfica, los valores rondaron entre el 70% y el 80%. Estos valores de los pinos que se encontraron indican ya una pérdida de turgencia, como se ha encontrado en pinos banksiana, así también en Sirín Guajaba, se ha encontrado que el contenido hídrico relativo tiende a aumentar cuando hay un aumento de cloruro de sodio en sus tejidos, lo cual puede estar sucediendo a su vez en nicotiana glauca. En los resultados encontrados en conductividad eléctrica, en cepas con sustrato, bueno, muestran que el sustrato mantuvo la conductividad eléctrica por debajo de los niveles del suelo salinos del entorno, con conductividades eléctricas menores a 2.6 centímetros. Sin embargo, esto no fue suficiente para que se pudieran establecer los pinos. Ahora, en el caso del pH, también se encontró que las cepas mantienen valores de pH menores a los que están fuera de esta. En el primer periodo de evaluación, el pH promedio de las cepas fue de 9.14 contra 10.1 del suelo salino. En el periodo 2, el pH también se mantuvo en promedio por debajo del suelo salino. Aunque hubo una mayor variabilidad debido a que los riegos que se aplicaron en las cepas se dejaron de aplicar y esto propició una mayor acumulación de sales. A pesar de que los niveles de pH en cepas fueron bajos, tampoco fueron favorables para el establecimiento de los pinos. Ahora, como conclusiones, tenemos que las cepas con sustrato permitieron disminuir tanto la conductividad eléctrica como el pH siempre que se hayan aplicado riegos de apoyo. Sirín Guajaba toleró las condiciones de salinidad aunque su desarrollo no fue adecuado y en el caso de Nicotiana Glauca, esta resistió satisfactoriamente en las cepas con sustrato presentando un rápido crecimiento y varias etapas de floración. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias.